Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy bien, soy Belén, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege. Y hoy, aparte de traeros este videardo como sábado, sabadete, por cierto a buen fin de semana a todo el mundo, quería venir a reconocer una cosa. ¿Es verdad que a R2D2 le llaman Arturito en Latinoamérica? ¿Me estáis diciendo que esto es cierto? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? O sea, ¿nos habéis estado reprochando el onda vital, el a todo gas, pero le llamáis Arturito a R2D2? ¿Solo porque R2D2 es Arturito? ¿Really? ¿En serio? La madre del señor hermoso, gente. De hecho, me lo han comentado por aquí varios suscriptores. Y en plan, tío, ¿en serio? ¿En serio se llama Arturito o R2D2? Pero sí, ¿vale? Bueno, para gente que no lo haya entendido, lo de Arturito es porque R2D2 en inglés es R es R2D2. Arturito, ¿vale? El Arturito de toda la vida, hermano. Me parece una locura, lo he visto antes por TikTok y lo quiero compartir por Twitter. Por cierto, seguidme en Twitter, caramelo barra baja... Ah, no, caramelo barra baja YouTube, no. ¿Cómo coño me llamo en Twitter, tío? Aquí, caramelo YouTube, ¿vale? Ese soy yo, el inigualable, el indiscutible. ¡Vamos! Al vídeo que aquí me... te lo digo, aquí me veo una pedazo de clip baiteada, pero del carajo, ¿eh? Dice por aquí, los operadores o la maestría de operadores o el sistema de operadores de maestría. Mira, con skins raras será una cosa loca, en resumen, ¿vale? Aquí dice que tendremos operadores o maestría de operadores y que nos dejará el culo roto, pero eso es mentira, ¿vale? Porque aquí dice el tema de Rainbow Six Siege tal y cual, pero esto no tiene nada que ver, esto es de Rainbow Six Extraction, ¿vale? Que de esto ya hice vídeo, joder, es que esto es de hace 18 días, ¿vale? Esto ya hice vídeo sobre ello hace, pues, 18 días en el canal Extraction, pero no tiene nada que ver, la verdad. O sea, literalmente, esto es un vídeo, o sea, es una noticia en la cual os lo explico fácilmente. En Rainbow Six Extraction, tú cuando llegas al nivel 10 del operador, ¿vale? Con cositas tal y cual, pues, pusieron maestría para que tú cuando llegases al nivel 10 de cada operador pudieses seguir avanzando, ¿vale? Y según fueses avanzando te iban a dar skins y tal, ¿vale? Cuando llegases al máximo, pues, tendrías esta skin. Pero esto de estas... este sistema de maestría de personajes te volará la cabeza o será... Tal... es que no tiene nada que ver con Rainbow Six Siege, ¿sabes? Pero bueno... Ves, que no tiene ningún sentido, pero... What the fuck... Literalmente, gente, esto es una pedazo de clip baiteada que te cagas. Se dice por aquí, nivel 1, y te aparece Ivana Normal. Dice nivel 75. Tío, eh... Es que es esto, tío. What the fuck... Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero vamos a ver, se está yendo la gente a las cosas de la cabeza. Se está yendo de las manos, ¿eh? Voy a clip baiteada, tú. Madre del señor, totalmente editado. Eso no tiene nada que ver, ¿sabes? Claro, dice... Claro, esto sí es cierto. Dice, tú podrás ganar skins cuando alcances el nivel máximo con cada operador. Pero, ceme el 75. Pero, Jager, por favor... Mira, si esto le llega a Jager... No, no, la verdad. Ya está bien, ya está bien. Te digo, llevo unos meses que nada más que veo... Y no, coño, ¿vale? Esto es un poco ya crítica. Que nada más que veo cosas de este rollo, tío. En plan, algo súper clip baite. Y esto, a ver, entiendo... Puedo llegar a entenderlo. Por el tema de que, obviamente, como R6 está en su época baja... Pues, literalmente, todo el mundo tiene que sube Rainbow Six Siege. O que su canal es de Rainbow Six Siege. O su contenido es Rainbow Six Siege. Obviamente, ha bajado sus visitas a la mitad. A tres cuartas partes. Mucho, ¿vale? Pero, hostias... Chico... Uff... Esto es, literalmente, informar mal. Porque es así, ¿sabes? Vale, tú puedes hacer clip baite. Porque puedes hacerlo, ¿vale? Porque clip baite no es mal. Pero clip baite significa dar un cebo, ¿vale? Y atraer, ¿vale? Pero, joder. Que atraigas con algo que sea cierto, ¿sabes? Igual que yo, por ejemplo... Esto debería ser ilegal. O esta trampa debería ser ilegal. ¿Por qué? Porque, coño, es una trampa que no se ve. Que es un bug tal y cual. Y que no debería ser tal. Te enseño algo aquí. Hostias. ¡Guau, guau, 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 guau! Y, ¿sabes qué es lo peor, gente? Que, como en este caso, no hay otro contenido de recopilaciones. Porque luego esta, creo que era... No sé si era Banana Gaming, pero creo que sube un vídeo cada no sé cuántos millones de años. O sea, había así. Uf. Pues no sé, la verdad no sé. Igual, fíjate, gente. No lo he pensado hacerlo. Porque el otro día me vale verga, la verdad. Yo le digo aquí porque tal. Pero luego yo acabo el vídeo y me vale verga lo que haga Jäger, ¿sabes? Porque es así. Pero igual, oye, le escribo por Twitter o a él o al seguidor. Y le digo, oye, digo, ¿por qué ha cambiado tanto el contenido de tal? Digo, en plan, que últimamente eso lo veo... Que no sé, no me... Pero, digo, por otro lado me vale verga. La verdad, que suelga de la gana y que haga lo que le da la gana, la verdad. Porque es así. Pues te digo, no hace mal contenido. Porque es cierto que no hace mal contenido. Pero esto de que haga... ¿Qué cojones? ¿Un sueldo de ya? Ah, vale, el martillo. Vale, vale, digo. ¿Cómo coño han abierto la puerta, tío? Vale. Madre mía, banda, que les hemos estado muy enterados, la verdad. No sé, gente, no sé, no sé. Te digo, el contenido, como ya sabéis, no es malo. De hecho, me parece un muy buen canal. Pero, hostia, últimamente nada más que veo flitbaiteadas, pero feas, ¿eh? Y de mala información y de tal y de confundir mucho y... Joder, tío. Hasta cuál, ¿eh? No sé, no lo veo como zambomba. Mágenes, ¿eh? Ah, no. Ah, no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ve bien, gente. Lo veo como... Vale, sí. Se ha matado, tú. Se ha matado el solo con la trampa de Capcom. ¿Qué cojones? Para arriba, ¿no? Sí. ¡Ah! Y el otro mirando al suelo, tú. What the fuck? Toma. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Como dirían los papus, los papurros. ¡Ah! Oh, se la ha comido, ¿eh? Mira que ha revisado. Ah, es un patillo. The typical spawn killing. Este es muy bueno, ¿eh? Gente, este sí que me mola. El típico run out así con C4 me mola mucho. Me parecen muy, muy clings. Muy, muy bonitos, la verdad. Y te digo, ahora que veo esto, porque, claro, muchas veces vemos este tipo de cosas, ¿vale? Que vemos literalmente clips de hace... Joder, ¿cuándo tiene ese evento? Un tiempo, ¿sabes? O ese tal. El tema de style, tal y cual. Puedo llegar a entender que como aquí, ¿vale? En plan, obviamente, si no te dan contenido porque la gente al no jugar no ve tanto contenido de R6 Y si, por tanto, pues no te envía contenido de R6 como tal, pues llegan a entender que, por ejemplo, que uses clips antiguos y tal. Lo es más que es tendible. Pero ahora que recurras a... Hostias, ¿sabes? Pues como... Si llegas a NB75 con este operador, toma, tendrás esto. ¿Sabes? Porque además no dice en ningún momento que es filtración o es... Es un fanart. No, no, no dice nada. En plan, lo ponen delante y si la gente no es a Bifar y tal, pues te la comes, ¿sabes? No sé, es un poco jugar con eso, con la estupidez humana, ¿no? Pero... Bueno, con la estupidez humana no, mágico de desinformación, la verdad. No sé. No sé. Qué buena. Uy, qué bonito. ¡Vamos! Bueno, ahí... Bueno, bueno, bueno. Y la verdad es que... ¡Eh! La CP no a Paja es muy buena. Es la cuarta. Ha disparado a lo que se pone delante. ¡Oh, qué buena! Eso sin querer, lo veo. O sea, que la pego al cuchillo y no la va. C4, C4. Trampa, tú. Mira esto. Literalmente de... What the fuck? Literalmente tiene... ¿Cuánto? ¿Un año o dos años ese clip? Sí, por lo menos tres. What the fuck? ¡Almito ese! ¡¿Pero qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Madre de dos! ¡Madre de Deus! Peñote. ¡Uh, qué buena! ¡Qué buena! ¡Eh! Bueno, por lo menos. Bueno, se han matado. ¿No se han hecho? Trato justo. ¡Uf! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Wow! Me he pasado más de una vez, la verdad. No lo niego. No me escondo. A ver, con mucho dos. Ya tres no, ¿eh? No. Que se ha caído para abajo por el otro lado. Míralo. No, otra vez no. Ah, le pega cuatro veces. Ya no. Ya desinstalo. Olvídate. Ya está. Es suficiente. Madre de Señor. Bueno, mira, por lo menos. Un minuto lleva para tirar el drone. ¡Madre de Dios! ¡Señor, que no es lo suyo! Bien, llena ahora. Se ha tropezado, tú. Saca ahí una, mi hijinaca. Bueno, tenientes el pañuelo. Estaba limpiando las gafas y al final nada, tú. ¿Qué? Mejor eso. Eh, cristal. Era broma. Se ha cargado dos y no sé ni cómo. Hacker, hacker. Es cheating, bro. Pipo, popo, popo. Finca, R.U.K. Sí, está usted un poco con un punk. Porque tremendo, ¿sabes? Madre mía. Madre del Señor. What the fuck? What the fuck? Ay, son patillos. Qué salvos. Qué monos. Qué monos. Pero todo, el primer vídeo que habéis tenido en el día de hoy, que lo estoy pensando ahora, es un vídeo que grabé hace algunas semanas, ¿vale? Igual me ha pasado algún mes. No lo sé. Pero, en toque santa. Así que apóyenlo, buen que este vídeo, ¿vale? Qué buena. Me ha gustado. Buen y cu. ¿Cómo lo hizo? Vamos, va. ¡Oh! 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 Qué buena. Hay gente que no... Qué cojones, tío. What the fuck? Y lo peor es el eco que está detrás, ¿sabes? Míralo. Esa, encima le te va. Vale. ¡Segura! ¡Patata! ¡Qué buena! ¡Patata pa' él! ¡Ojo! Las buenas jugadas. Pero otra cosa, con respecto al tema... Claro, yo he visto eso, me he olvidado. Con respecto al tema de que pone clips antiguos, porque obviamente la gente envía menos del cual. Que a mí me ocurre igual, ¿eh? Que a mí, por ejemplo, el tema de... La gente que me mandaba para abrir sus cuentas de alfa para agitada ha bajado mucho, pero bastante considerablemente. El tema de clips o jugadas o partidas también ha bajado mucho en las partidas que me han enviado, pero muchísimo, o sea, muchísimo. Es algo normal, ¿vale? Que no era una crítica, sino más bien era, pues, un dato para que se lo supere. ¡Qué buena! ¿Qué coño está ahí a la osa, tío? ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Eh! Se va con el recochineo, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué raro se escucha, gente! Se escucha... ¡Oh! Me pone nervioso. Me he creído el sonido, ¿vale? Está como enlatado, tío. ¡Uf! No me gusta nada, tío. ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado! Gente, buen fin de semana a todo el mundo. ¡Feliz sábado, sábado, tío! Y nada más que decir... ¿Veis, por ejemplo, estos vídeos? ¡Ah, qué normales, gente! Un pleno nuevo, siguiente vídeo con más mejor. ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. ¡Hasta luego, eh! Pero dale, que te veo. Te veo.